El proyecto es que la empresa American Airlines, que tiene un vuelo diariamente de Dallas a el río Texas, con el fin de ayudar a nuestra ciudad, va a hacer un video donde va a promocionar Acuña, va a promocionar la gastronomía, va a promocionar el turismo cinegético, el turismo médico, lo barato que pueden encontrar servicios médicos aquí, entonces, pues es un, imagínate que en todos los vuelos de American Airlines de Estados Unidos va a salir el video este de Acuña, estamos en pláticas ahí con la Cámara de Comercio del Río, con American Airlines, con las organizaciones de aquí de Acuña, para que esto sea todo un éxito, va a ser el 14 de agosto, vamos a empezar las grabaciones, y va a salir lo más rápido posible que en todo Estados Unidos. American Airlines trae la gente a grabar, de su equipo, que tienen un equipo de grabación ellos, y nosotros vamos a apoyar aquí con gente que va a andar como guías en las diferentes actividades, ellos ya tienen un protocolo de cómo hacen los videos en todas las partes del mundo, entonces nomás nosotros vamos a ayudarles a que estén listas las calles por donde van a pasar, a donde estén listos los restaurantes donde van a ir, o el hotel, o la presa, que vamos a hacer la visita más fácil. ¡Gracias!